Sí, buen provecho. Bueno, entonces ya por acá terminamos de desayunar, ¿verdad? Ahí la lleva chico porque ahorita nos levantamos de comer. Sí, yo le digo que hay mucho gordito y se puede golpear. En la casita está. Ah, sí, allá está la pila. Por acá vamos a ir a... Ah, sí, por acá le vamos a ir a enseñar todas las grandes siembras que tenemos. Sí, se mira bien chiquito el video y el asunto se mira muy grande. Sí, está grandecito. No, hombre, déjelo ahí, déjelo ahí, le digo yo. No, pues a mí me gusta sentir la sensación del agua. Toda la gente que me ponga la más fuerte, me dicen déjenlos ahí. Sí, es que... A mí me gusta sentir el contacto con el agua. Sí, mire pues... Dice una señora, dígale que no se los va a llevar, que solo los va a lavar. Ay, Dios mío. No, no es por eso, no es por eso, le digo yo. No, allá jugándole. Sí, me dijo una señora allá en Chico. Allá en Panera, Chico. Ajá. Allá cerramos a mi madre. Ay, mire. Ah, está en Quiché. Sí, allá estaba su esposo. Ah. Está su esposo. ¿Allá adentro, mi hija? Sí. Me hubiera querido quedar cuidándolo porque él está bien malito también, pero... Ay, Dios mío. Como tengo a mi niña, no quiero. Sí, pues sí, la vez pasada, él fue el que me contó usted que estaba malo. Sí, él está malito. Por eso yo hasta me sorprendí cuando dijo que su mamá... Me preguntaban lo de él, pero lamentablemente me decía mamá, pero... A cada rato llama a mi mamá, pobre. Sí, hombre. Ah, sí, me imagino porque... Sí, ya se le dijo varias veces que mi mamá falleció, pero él siempre la llama. Ah. Se acciona un ratito y todo eso. Sí, pues. ¿Dónde pones los trastes cuando te muestras? En un bañito, pero... ¿Hay un canasto, mire, María? Un canastito. Ahí hay un canastito también. ¿Ya te sientes mejor? Ya no te... Coca quería, ¿verdad? Coca quería. Para que te bajara la presión. Se le subió la presión. No, yo me asusté, dije, yo hay que comprar una mineral con unas dos salandros. Sí. Con una seben o con... María. De por favor. Ay, no, pues. Yo casi no he visto ahorita los videos, porque con eso mi mamá... Sí, le entiendo. Sí. Te voy a traer allá de sorpresa. Allá vamos a ver qué vista, a ver qué cara pone mi mamá, bebé. Ay, no, pues aquí es bienvenida cuando quiera. Yo lo eché de ver cuando le pregunté, ¿verdad? Ah, sí, por eso eché de ver yo cuando me preguntó, porque yo luego me acordé de que su mamá había fallecido. Entonces dije yo, no, es aquí en Guatemala de estar, por eso, qué raro que me está preguntando, dije yo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ustedes dicen que es bueno que los niños jueguen tierra. Sí. Es malo, dicen que cuando un niño no juega tierra no desarrolla. No desarrolla en el... Ajá. Mira cómo ando de picada, doña, ahora si no... ¿Sancudos? No. ¿Me han comido? Ay, no, hombre. Ah, sí estoy viendo yo. ¿Dónde está el pozo? ¿Aquí de dónde le cabe? El pozo está acá, ve, aquí atrás. Ajá, ahí está el pozo. ¿Encendé la bomba, mijo? Solo que cuidado ahí con el chorro arriba. Gracias. Ahí, cuidado con el chorro, mijo, decíle. ¿Cómo te llaman el chorro? Qué bonito nombre. ¿Y si juega la marguita contigo o no juega la marguita? Le va a caer el agua encima. Qué calientita. Para bañarse uno de chorros, ¿verdad? Ah, sí. Créanme que por eso nosotros nos bañamos aquí en la pila. ¿Aún sí se bañan aquí? Sí, nos bañamos aquí en la pila y a ver, las personas dicen que para qué tenemos la regadera. Es lo rico del contacto, de la tierra. Sí, se siente... Bueno, yo aquí estoy, ¿verdad? Ajá. Cada persona piensa diferente. Sí, cada quien es diferente. Hay que dejar los pueblos y las costumbres, pero hay costumbres que uno no quiere dejar. Sí, es cierto. Sí, es cierto. ¿Cómo es que uno anda? Sí. Yo me bañaba mucho con mi mamá cuando llovía en los canales. Ajá. Ah, sí, es la costumbres tienen los patojos que cuando llueve en las láminas se van a poner que les caiga el agua debajo. Después resulta uno enfermo. Sí, hace mal esa agua. Bueno, si el agua está muy fría, es que está frío. Está como ahorita, no, velo allá. Ah, no, es que el agua cuando llueve sí viene helada, helada. Y como corre aire. Sí. Sí. Súbese. Yo dije, ahorita le voy a ir a ayudar a mi agua, que tiene ropa lavada. Ay, Dios mío. Mira, mi amigo, que él tiene todo lavada. Ya lavó, María. La vida está lavada. Sí, como ella. La vida va a venir, todo lo ha visitado. Venía con este pensado de venirle a ayudar. Ay, Dios mío. Mire, pues, gracias. No miro su video. Mi mamá no tenía pensado nada. Sí. ¿Vale la va a ir cortando? No, pues, gracias. Le agradezco ahí sus buenas intenciones. Pero ella, María, ya lavó. Como la verdad es que ella me viene a hacer mis lavados día a día. Sí. Mis lavados, el torteado y la limpieza, ¿verdad? Porque a mí todavía me cuesta un poco. Ahora entiendo por qué andan descalzos y está bien caliente. ¿Nos bañamos? Sí. Ahí hay agua, decirle, nena. Ahí cae. Ah, sí, me imagino. Está limpia el agua, María. Sí, está bien. Limpia y helada. Y juegan, se divierten. Bien helada. ¿Este remito también lo venden, María? Ah, sí, también lo venden. Mira, usted su vecina, pero no. ¿Verdad? Ahí hay, ¿dónde, miren? Por eso, la vine a ver a Ucheo. No, 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 pero qué terreno más bonito de este. Mira, está bien plancito. Aquí, lado abajo, venden, ven a este lado. Acá venden. No más que no hay nada, pues, puro terranito nomás. Terranito no es como que país de uno, la naturaleza, ¿verdad? Ah, sí, así es. Sí, es que allá donde mi mamá vivía con su esposa, yo no conocía. Y mira, qué bonito el lugar, que es que uno es una gran casa aquí. Yo no le creía a mi mamá. Sí, es que es bien libre uno. Chipot se llama ahí. Ah, Chipot, Chipot. Muy bonito el lugar. Sí, es de Kiché. Sí, es cierto. Y mire, ahí ya están haciendo otra casa. Ya no va a estar tan solo por acá. ¿Verdad que salió una? Está en casa de carabinería. Sí, sí, ¿por qué? ¿Aquí voy a poner una tapadera? Es lo que sí he visto que le han dicho. Sí, ajá, sí es lo que nos han dicho, pero por el momento lámina le tenemos ahí. ¿Para necesitar una tapadera? Eh, como doscientos que están. Más o menos, ajá. Por el peligro de los niños, ¿verdad? Sí. Sí, eso sí. Sí, le vamos a mandar a hacer más adelantito. Adelantito. Por una parte está bueno porque las casas no están tan juntas. Para todos los que la quieran venir a visitar, está muy bonito así, muy sano. Ahí está, sí. No sé en la noche, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que a veces sí hay personas de que lo molestan a uno, ¿verdad? Pero no lo hacen con intenciones de robar, sino que con intenciones como de asustarlo a uno por los motivos de que uno a veces se encuentra mal, ¿verdad? Pero andando unos buenos y sanos, no tan fáciles, vienen a hacer algo a uno. Ajá. Pero está muy bonito, ojalá que vengan más personas a visitarlo. Sí, primero Dios. Y eso que nosotros tenemos de sorpresa, nos recibió bien, imagínate que nos hubiéramos avisado. Ah, nos recibimos mejor. Eso que está malita, ¿verdad? Sí. Sí, pero para todos da Dios. Ahí vamos. Ah, sí hay mangales allá abajo. Ajá. Sí, ahorita es tiempo de mango, ¿verdad? Sí, allá en los otros hay. Ellos tienen del tome. Uno de granos. Ajá, así es, pues. Vamos, pues. Ahí está para todas las personas, pues, ¿de qué? Para todos nuestros suscriptores, ¿verdad? Esperanza que vengan más personas a visitarlos. Está esa Dios, doña Abraham nos recibió bien. A pesar de que caímos de sorpresa. Sí. Sí. Bueno, casi de sorpresa, porque más o menos se imaginó que venía. Sí. Iba a venir, ¿cuándo? No sabía, pero... Pero algún día, algún día. Allá va a venir de plano. Sí, es cierto. Bueno, entonces, pues. Esperanza que vengan más personas, un saludo a todos los del canal de La Esperanza que esté. Y yo soy la Chafina, vine de emergencia por mi mamá y... Pues, ojalá que los que vengan a visitarlas, que no les toquen lo mismo, que sea de emergencia. No me quería ir sin conocerlos. Mire, pues, gracias. Gracias, les tengo un especial cariño. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, ¿verdad? Porque siempre, pues, ahí usted también, la verdad que nos ha apoyado, pues. Y siempre ha estado ahí con nosotros. Y... Vamos a seguir, aunque sea de a poquito. Sí, primero, Dios. Muchas gracias. Que estuve estudiando. Sí, tía que... Es lo más importante. Ya, Magalí, pues, ya la vamos a llevar a la escuela también. Sí, realmente, Dios. Ya, primero, Dios, en unos... En una semana ya estoy mejor, ya la voy a... Ya estoy adelante con ella. Ajá, la voy a empezar a llevar a estudiar, porque también ella tiene que estudiar. Yo voy al último año de primaria. Ah, de primaria, sí. Pero luego te vas a... Esta es Otita, ¿no? Sí, ella es. ¿No muerde? No, no muerde. Otita, ahí te dejamos huesitos, ¿no quieres? Ayer la bañó el chico. Sí. Ay, mira el chico. No me va a morder, ¿verdad? No. Solo cuando me quiten la mano, la quita, ya está muy grande. Ya está grande, ya. Chico, ¿y el muñeco? Muñeco, muñeco. ¿Tiene un chiquiteo? Oh, tiene, sí, me dijo. Ajá. ¿Sabes qué lo hizo? Por ahí está. No quiero mucha mente de todo, se me olvida todo. Ay, Dios. Fíjense que no están. Sí, no están, de veras. Solo una tenemos ahí. Porque la acabamos de comprar, la tenemos amarrada. Pero está bonita, está bonita. Mira, te digo que todo en el video se mira muy chiquito. Se mira diferente. Sí, es que está mal. Es cierto. Ahí viene. ¿Cuánto tiempo tiene? Como un mes. No, está pequeñito. ¿Cómo se llama? Muñeco. Hola, muñeco. Hola, muñeco. Ayer lo bañó el chico. Siempre lo baño. Muchísimas que ya lo hacen. Sí. Te voy a poner la atención ahí. Al chico, como le gusta. Cuando se le perdió su, la nena, se llama su perrita. Ay, Dios, se puso a llorar. Ah. Y por eso le regalaron ese. Sí, me comentó, ¿verdad? Ajá. Bueno, les vamos a dejar por acá este video, amigos. Esperamos de que les guste. Y bueno, pues ahí si algún día nos quieren venir a visitar, pues acá son bienvenidos, ¿verdad? Los esperamos. Es un gran gusto estar aquí. Yo vengo nomás por un ratito, ¿verdad? Sí, pero. Con unas dos horas hasta compartir con ustedes. Sí, gracias. Pero gracias por, a pesar de que no sabían, gracias por. No tenga pena. Cuando. Humildemente y con una mesa muy bendecida. Sí, así es. Y algún día desea venir otra vez, pues acá la esperamos con los brazos abiertos. Muy amable, que Dios se los bendiga a usted y a toda su gente que la mira. Espero conocerlos por el medio de estos videos. Así es. A mí es de sorpresa, ¿no? La verdad, porque vas a ver Camila. Ya no nos va a avisar. Bueno. Muchas gracias a todos. Saludos, saludos a mi esposo si va a ver este video. Al mexicano. Gracias, el mexicano. Hasta dónde andan. Hasta dónde se juega, es decir, el mexicano. Bueno. Así es, que Dios la tenga en su gloria, ¿verdad? Gracias a mi familia de la capital. Pues ahora les voy a hacer que miren los videos. Así es, bendiciones, amigos. Gracias. Adiós.